Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Maya Abad y vamos a realizar hoy una sesión para la parte de los gorditos de las piernas. ¡Empezamos! Bueno, pues agarramos un par de mancuernas con un peso relativo a alto, abrimos los pies en V y vamos a ir a un lado y arriba, siempre a un lado. Las pesas las dejamos bajar, eso es. Entonces, noto cómo sobre todo la parte que tengo en extensión, la pierna que tengo en extensión, va trabajando. Suelto el aire y cojo, suelto el aire y cojo, suelto el aire y cojo. Me giro a continuación y vamos a hacer un lance, rebote cortito, ahí. Tres, dos, uno, ahí, cortito, eso es. Bien, ahí, cortito, ahí, apriétame, nota sobre todo trabajo en la pierna, ahí, ese rebotito es lo que busco, es saltar mucho. Bien, ahí, síguelo, síguelo. Venga, cuatro vueltas de estos cinco ejercicios que vamos a realizar hoy. Descansamos, repetimos ahora hacia el otro lado. Cuatro, tres, dos, uno, voy al otro lado, eso es. Muy abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, bien ahí. Un trabajo muy concentrado el que tenemos hoy para realizar, súper interesante. Si quieres mejorar tus piernas y esa parte de los gorditos, esa parte blandita de las piernas, genial. Descansamos, nos giramos, bien ahí. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Un rebotito, venga, va, 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 dale ahí. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Muy bien. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Síguelo ahí. Eso es, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Eso es, guau, 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 guau. Ahí, genial. Y para realizar el último ejercicio de la primera ronda, vamos a hacer una sentadilla de sumo hasta abajo. Rebotitos, venga. Abajo del todo, venga, te quiero ver ahí, en el infierno. Venga, pa, arriba. Eso es, reboto, reboto. Muy bien. Ahí, concentra el trabajo. Eso es, un trabajo súper concentrado el del día de hoy. Esa parte interior de las piernas. Muy bien, eso es. Si quiero, puedo. Y si puedo, ¿por qué no quiero? Eso es, descansamos. Fin de la primera ronda. Son cuatro como esta. Muy sencillo, muy fácil, muy intenso, la verdad. Vale, vamos ahora hacia un lado. Eso es. Hacia el primer lado que hemos ido antes. Eso es. Extiendo, mira. La amplitud de mis piernas, en mi caso, es la esterilla. Si no, tiene que ser una sentada muy grande. Eso es. Eso es. Los brazos, los brazos, los pesos, hacia abajo. Enfatizad en el movimiento. Genial. Nos vamos a tirar ahora. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Tres, dos, uno. Me giro. Voy ahí. Rebote, rebote, rebote. Eso es. Bien ahí. Concentrado. Muy buen trabajo. Inhalo, eso es. Bien, bien, bien. Estupendo. Genial. Ahí, ahí. Eso es. Tres, dos, uno. Descansamos. Ahí. Bueno. Nos posicionamos ahora del otro lado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Venga, vamos al otro lado. Eso es. Abajo y arriba. Abajo y arriba. Bien ahí. Eso es. Muy bueno. Muy bueno. Me gusta. Me gusta. Eso es. Síguelo. Va, 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 va. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Genial. Nos posicionamos para Lance con la otra pierna. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Rebote. Eso es. Rebote. Rebote pequeñito. Rebote pequeñito. Rebote pequeñito. Y aquí. Eso es. Bien ahí. Muy concentrado trabajo. Estupendo. Eso es. Ocho. Cinco. Seis. Cinco. 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 Tres. Dos. Uno. Muy bien. Descansamos. Y a continuación sumo abajo en el infierno. Te quiera ver abajo. Lo más abajo que pueda. Y sumas un poquito. Mira, lo más abajo que puedes aquí. Ahí. Este rebote es lo que gusta. Eso es. Eso es. Bien ahí. Genial. Genial. Síguelo. Ay, me gusta. Te gusta. Eso es. Muy bien. Un poquito más. Cinco segundos. Tres. Dos. Uno. Otro. Wow. Se nota ya el trabajo. Nos quedan. Estamos en el ecuador de la sesión. Nos quedan dos vueltas como esta. Así que vamos a concentrarnos. Y nos vamos para la dejo. Venga, va. Muy bien. Muy bien. Síguelo ahí. Ay, genial. Eso es. Un trabajo súper concentrado de la parte interior del muslo. Yo, te digo, yo ya me lo noto. Ahí. Eso es. Muy bien. Tres. Dos. Uno. Vale. Descansamos. Nos vamos a girar. Y nos vamos a condicionar en la posición de lance con esa pierna. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Reboto. Eso es. Bien ahí. Bien ahí. Bien. Muy bien. Síguelo. Pequeño. De arriba a mitad. De arriba un poquito abajo. De ese a ver. Bien ahí. Bien ahí. Noto mi pierna. Noto mi pierna. Noto el muslo. Noto la parte interior de mi pierna. Descansamos. Vamos ahora hacia el otro lado. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Venga. Vamos ahí. Eso es. Bien ahí. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Eso es. Síguelo. Siente el movimiento. Muy bien. Eso es. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso es. Bien. Agarramos las cosas. Bien. Ahí. Nos preparamos para girarnos de nuevo. Tres. Dos. Uno. Venga. Media arriba. Media arriba. Media arriba. Eso es. Media arriba. Genial. Síguelo. Síguelo. Ahí. Genial. Muy bien. Muy bien. Ahí. Me gustan. Te gustan. Eso es. Eso es. Un poquito más. Ahí. Eso es. Wow. Estupendo. Y a continuación. El sumo de abajo al infierno. Un poquito arriba. Vuelvo de abajo. Un poquito arriba. Venga. Esos pesos abajo. Esos pesos abajo. Sí. Pocan el suelo. Mejor que mejor. Venga. Un poquito más. Ahí. Dale, dale, dale. Eso es. Eso es. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, gente. Última ronda del día de hoy. Y hemos hecho las tres rondas. Sí, me lo meto. Estoy sudando que estoy ya. Vamos a un ladito. Muy bien. Esto es. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Eso es. Bien. Concentra el trabajo. Inhalizalo. Genial. Eso es. Muy bien. Ahí. Aprétalo. 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 3, 2, 1. Eso es. Cambiamos de posición. Nos posicionamos y realizamos un lunge. 3, 2, 1. Venga. Mirar arriba. Mirar arriba. Mirar arriba. Eso es. Mirar arriba. Mirar arriba. Mirar arriba. Eso es. Bien hecho. Bien. Genial. Síguelo. Un poquito más. Un poquito más. Y le terminamos ya con esta pierna. Ya, 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 ya. 3, 2, 1. Descansamos. Hacemos un nube de nuevo. Los pies. Los subinamos. Muy abiertas las piernas. Y nos vamos hacia un lado. Y nos vamos hacia un lado. Eso es. Y ahí. Arriba. 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 Genial. 8, 7, 6, 1, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. 2, 1, 2, 1. En el mismo. Muy bien. Descansamos. Nos posicionamos en posición de lance. De nuevo. Ay. Muy bien, venga, nos queda esta capa que yo que terminamos esta sección del día de hoy. Vamos abajo, eso es, muy bien. Ahí. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Ahí, bien. Síguelo, síguelo un poquito más. Eso es, no tenemos pesa. Aquí lo que quiero es que notes mucho el trabajo de pierna. Eso es, eso es. Eso es. Bueno, y por último, una secaría de sumo abajo en el infierno. Voy abajo mucho y un poco arriba. Abajo y un poco arriba. Abajo, un poco arriba. Eso es, arriba. Abajo, un poco arriba. Muy bien, arriba. Eso es, bien. Eso es. Siete, seis, uno, dos, tres, ocho. Bueno, bueno, gente, prueba superada. Muchísimas gracias por haberte acompañado en el día de hoy. Ya sabrás que este no es un vídeo aislado, sino que tenemos muchísimos más vídeos, calendarios y retos dentro de mi página web, mayabad.com, donde podrás mejorar tu condición física increíblemente. No vamos a ver en el próximo vídeo. Qué m毒ito. Me trae mucho suyo. My love. That's it. My love. That's it. My Love. ¡Gracias!